Menecedor de alabanza Aquel que vino a salvarme Menecedor de alabanza Que siendo yo pecador Nuestro ánimo su linaje Para morir en la cruz Menecedor de alabanza Por los siglos de Jesús El día que no le ha dado El alma se me entristece Perdón de alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puedo pasar por alto Mil veces te digo santo Que al que crean Estoy loca El día que no le amabas El alma se me entristece Pues donde no alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No debes pasar por alto Mil veces te digo santo Que al que crean Estás loco ¡Santo! 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 Menecedor de alabanza Aquel que vino a salvarte Merecedor de alabanza Que siendo algún pecado No es que ha ido solitar Para morir en la cruz Merecedor de alabanza Por los siglos de Jesús Cante conmigo, amado El día que no le ha dado El alma se me tristece Pues donde no hay alabanza Él no puede ser presente Un sacrificio tan grande No puedo pasar por alto Mil veces te digo santo Y aunque creas estar con todos El día que no le ha dado El alma se me tristece Pues donde no hay alabanza Él no puede ser presente Un sacrificio tan grande No puedo pasar por alto Mil veces te digo santo Y aunque creas que estoy en la cruz Y aunque creas que estoy en la cruz Y aunque creas que estoy en la cruz No puedo pasar por alto ¡Hassicio que estoy en la cruz Que estoy en la cruz De la cruz Y aunque creas que estoy en la cruz De la cruz